Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del mundo de la miroecología. En esta ocasión vengo a enseñarles algo muy diferente, algo bastante nuevo. Y es que una de las hormigas reinas que les enseñé en un video anterior ya ha puesto sus primeros huevos. Así que pronto tendremos nuevas hormigas en el canal. Ahorita voy a tratar de enfocar para que podamos verlo mucho más de cerca y les pueda mostrar como es que se ven los huevos de hormiga. Le quito el plástico protector. Y bueno, aquí tenemos a la hormiga reina. Y los huevos, voy a girar esto para que lo podamos observar mucho mejor porque los huevos están del otro lado. Bien, aquí podemos observar a un huevo aquí justo enfrente. Ahorita le acabo de aumentar, se ve así por el zoom que le acabo de hacer, no se preocupen. Ya pronto le pondré el lente de microscopio para que los observemos mucho mejor. Ahí tenemos esos juntitos blancos que se ven ahí, son los huevos de hormiga. La verdad aún sigo sin saber qué especie sea de esta hormiga ya que no he investigado. Pero pronto investigaré para en el próximo video, espero, ya tener la especie de la hormiga. Le colocaré el lente de microscopio para que lo podamos observar mucho mejor. Bien, ahorita ya tenemos el lente de microscopio. Y bueno, si se dan cuenta aquí hay como un borde rojo, aquí más o menos por la izquierda. Es por el lente de microscopio, no lo he colocado muy bien. Aquí estamos observando uno de los huevos de hormiga. Si se dan cuenta, este huevo está bastante cerca y es por eso que se observa así. Si se dan cuenta, es como una pelotita blanca, más o menos ovalada. Y ese es el huevo. Ese huevo pronto se convertirá en una larva. Y luego se convertirá en una pupa. Luego de la pupa, la hormiga saldrá y se convertirá en una obrera o en un soldado dependiendo del tipo de casta. La casta serían como las divisiones o trabajo de cada hormiga. Por el momento, al ser estas las primeras hormigas que va a tener la reina, se le llaman urses. Ya que, como su nombre indica, son las que cuidan al resto de larvas, huevos y pupas. Aquí tenemos a la hormiga reina mucho más de cerca. Y bueno, aquí la podemos observar con los huevos de hormiga aquí a la par. La verdad es que se ven... Bueno, son muy pequeños, ya que la hormiga reina es bastante pequeña. Y con estos huevos de las hormigas son mucho más pequeños. La verdad es que la primera vez que vi estos huevos en el tubo de ensayo no sabía que eran. Hasta que, bueno, los revisé un poco más de cerca con una lupa y pude determinar que eran huevos. Ya que, aparte de agua miel, no la he alimentado con otra cosa a nuestra hormiga reina. Ahora la estamos viendo sin el ente de microscopio. Si la vemos desde este otro ángulo, sí la podemos observar mucho mejor los huevos de hormiga. Ahí tenemos a la hormiga reina y tenemos a los huevos de hormiga. Bien. Ese video va a estar un poquito corto debido a que... Bueno, solo les quería informar que la hormiga reina ya ha puesto huevos. Y eso es algo bueno, ya que así pronto podremos hacer la primera mudanza de nuestra colonia. En un próximo video, bueno, ahorita ya estoy grabando un video de la realización de un hormiguero hecho con sedes. Para reciclar un poco y también cambiar un poco el tema de los hormigueros de corcho. Ahora van a ser de sedes. Y este video va a tardar un poquito, ya que estar cortando los CDs es un poco costoso cuando no tienes las herramientas adecuadas. Entonces yo solo los estoy cortando con un cúter. Y hacerlo de esa manera es un poco costoso, ya que necesito de bastante precisión o si no se podría llegar a romper el CD. Quiero recordarles que estamos a punto de alcanzar los 50 suscriptores. Y quisiéramos hacer un preguntas y respuestas cuando lleguemos a esa meta. Así que les pediría de favor que dejaran sus preguntas en los comentarios. Las preguntas que ustedes quisieran que les hiciéramos. Por ejemplo, algún consejo sobre las crías de las hormigas. Alguna pregunta que tengan ustedes como cómo identificar hormigas o cosas así. Y bueno, este sería todo el video. También les quiero informar que estaremos haciendo, en vez de esto que hago siempre de mencionar nuevas noticias para el canal. Vamos a estar haciendo algo nuevo. Y es que en los últimos 20 segundos de video, bueno, en unos 20 segundos más o menos, voy a estar mencionando un consejo. Voy a estar hablando sobre un consejo sobre la cría de hormigas o sobre otras cosas relacionadas con el tema de las hormigas. Y a veces les voy a estar dando consejos a los que comienzan al igual que yo con su canal de YouTube. Espero que este video les haya gustado y les haya parecido bastante interesante. Ya que pronto podremos tener una mudanza. Esa mudanza espero sí poder grabarla. Ya que va a ser algo emocionante. Hoy sí, sin nada más que decir, yo me despido. Somos el mundo de la mirmecología y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!